Hola muy buenas bandas y bienvenidos con una nueva misión más de este juego que se llama Gangster Las Vegas Y si se dan cuenta banda ya estamos en el capítulo 2 en la misión que se llama Ojo por Ojo y dice mantente en pie Y bien se acuerdan banda, este Frank fue a hacer un desmadre en el table donde estábamos con Vera Esta muchacha huyó, esta Vera huyó con la muchacha y digamos que nos secuestró este Frank así que me voy a callar un poquito I want you to know something Jason, I am an empathetic soul, your little thing with Vera's crew trying to start a little revolution, a little uprising, I don't blame you, you're young and dumb Hell I'd be willing to let the whole thing slide if it was just you and me, unfortunately if I do that other guys they might get the wrong idea Get to thinking, what's to stop me from making a run at the throne, you know what I mean, Jason? Fuck you Frank What? Fuck me? Fuck you! You know where shit! Boys! Uy entonces este compa como que nos secuestró Si así que Y ahorita este Ok, miren aquí dice que si yo sigo salir vivo de esto, vamos a trabajar para este compa, entonces nos tenemos que madrear a estos vatos, así que ahí les va Supongo que van a llegar más, no, son estos dos y más De todos modos no hay problema, yo antes, digamos, entrenaba lucha Así que hay güey Y lo que se más extraño banda es que esta vera no nos ha venido, digamos, como a buscar Pero también se más extraño que Frank nos está diciendo que, digamos, que él olvida todo, pero digamos si nos damos en la madre Y que tampoco puede ser como tan flexible porque los demás van a pensar que es muy este, muy frágil o muy así Si así es, pero yo no lo quería madrear, ese güey se cayó nada más Y si miren banda, vamos a trabajar Para Frank Ahora las misiones van a ser con él Algo súper extraño porque En las misiones anteriores lo que queríamos era Completamente matar a Frank Y ahorita va a ser, digamos, nuestro jefe porque vera No se acerca Y bueno banda, esta misión fue como súper súper rapidita Solo nos contaron la historia de que vamos a trabajar con Frank Así que espero les haya gustado esta misión No olvides darle a la meta arriba, comentar, suscribirte Y pues hasta la próxima Bye